El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo. Bendiciones, estamos presentando el mensaje Probad los Espíritus. Ya escuchamos la primera parte, ahora nos quedamos con la segunda parte y final de esta exposición bíblica basada en la primera carta de Juan, capítulo 4, particularmente o específicamente usando como base el versículo 1, pero también otras partes de las cartas que escribe el apóstol Juan, anunciándonos, ayudándonos, guiándonos a estar atentos para no creer a todo espíritu. Y acá tenemos a continuación las cinco instrucciones basadas en la Biblia para saber reconocer los espíritus. Deseamos ser de gran bendición para sus vidas y recuerden que para nosotros también es importante ese contacto, esa comunicación con cada uno de ustedes. Bienvenidos, no se muevan de la sintonía y quédense con nosotros. Aquí está la segunda parte y final del mensaje Probad los Espíritus. Primero, conocer la Escritura. Segundo, la entrega y compromiso del que habla. ¿Ve? Cuando alguien venga con un mensaje, usted vea la entrega y compromiso del que habla con el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe o la iglesia. No sé si me estoy explicando. Cuando venga alguien a entregarle un mensaje, sea cual sea el mensaje, usted tiene la Biblia y yo tengo la Biblia, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Segundo, esa persona, véala usted, revise el compromiso que tiene esa persona con el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe que es la iglesia. Es lo mismo. El cuerpo de Cristo, la comunidad de fe, la iglesia es lo mismo. Bien, mire lo que dice Primera de Juan, este mismo libro, en el capítulo 2, versículos 19. Mire, póngame atención. Dice, salieron de nosotros. O sea, estaban con nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Se da cuenta que la Biblia es súper clara? Ahí tiene usted una herramienta. Gracias al Señor, me siento contento de estar predicando esto. En serio. Pues yo creo que esto va a sacar de muchas dudas gente que está siendo atormentada, que está siendo acosada por gente que lleva error, por gente que está predicando error. Bien, estoy leyendo de Primera de Juan 2, 19, este mismo libro, ¿no es cierto? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo que sigue, 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, cuando alguien venga con un mensaje, sea quien sea, vea, vea su expediente. Vea si en realidad es una persona que está comprometida con Cristo y con la iglesia. Una persona que ama a Cristo, que ama a la iglesia, difícilmente sabe que va a andar destruyendo. Es imposible. Una persona que ama a la iglesia, que ame a Cristo, no anda hablando por aquí, por allá, no anda destruyendo. Se lo voy a exponer de otra forma. Aquí, gracias al Señor, tenemos gente de familia. Usted ama a su familia. ¿Usted anda hablando mal de su familia con toda la gente? ¿Acaso a veces las cosas de esas de familia, no hay, acaso a veces hay, no hay hasta unos secretitos de familia que se conservan por amor? ¿No es cierto? Cositas por ahí, ¿no es cierto? Pasa, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que la iglesia sea exactamente igual. Yo lo estoy diciendo como un ejemplo. Hay gente que sus palabras, que sus comentarios son netamente destructivos, demuestran que en realidad no tienen un compromiso ni con Cristo ni con la iglesia, porque destruyen, hablan y destruyen. Ojo. Bien. Primer consejo, entonces, conocer la escritura y su correcta interpretación. Segundo consejo, ver y comprobar la entrega y compromiso de esa persona con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Tercer consejo, su forma de vida. Esto está bueno. Claro. Su forma de vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. Mire, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ver los frutos. Ahora, cuando la Biblia habla de frutos, no solamente se está refiriendo a palabras, se refiere a palabras y acciones. Porque a veces, si usted se da cuenta, hay gente que habla súper bien, que habla lindo, tiene una buena oratoria. Bien, pero usted tiene que ver más allá de eso. Usted tiene que ver las acciones. Y eso es lo que también nos dice la palabra. Bien, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. Bien. Los frutos. En Mateo 7, Jesús dijo, ¿se acuerda? Que el árbol se conoce por sus frutos. Jesús dijo, me parece por ahí, por el versículo 31, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, parte del sermón del monte. Jesús dijo que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Pero un árbol malo no puede dar fruto bueno. Bien, los frutos. Primer consejo, ¿se acuerda? La palabra. ¿No es cierto? Segundo, el compromiso de esa persona con Cristo y la iglesia. Tercero, los frutos de esa persona. Cuarto, los frutos de su ministerio. Esto ya es a otro nivel. Los frutos del ministerio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, dice. Y el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ven? Los frutos del ministerio. Y por último, para volver al capítulo que leímos o seguir en el capítulo que leímos, el último consejo o la última herramienta para saber diferenciar los espíritus es el testimonio de esa persona de Cristo. El testimonio de Cristo en esa persona. Ahí está mejor dicho. Mire, primera de Juan, capítulo 4, que leímos el versículo 1. Leamos ahora el versículo 2 y el 3. Dice. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien. Cinco herramientas para saber diferenciar qué espíritu es el que nos está hablando. ¿Se acuerda? La primera herramienta, la palabra de Dios. El espíritu santo confirma las escrituras porque él, él la inspiró. Y Jesús dijo que el espíritu santo nos recordaría sus palabras. ¿Se acuerda? El segundo consejo. ¿Se acuerda cuál era? La entrega de esa persona con Cristo y con la iglesia. El compromiso que tiene esa persona con Cristo y con la iglesia. Tercer consejo. Su forma de vida. Los frutos de la persona que nos está hablando. Cuarto. Los frutos de su ministerio. Y quinto. El testimonio que tiene esa persona de Cristo. ¿Sabe qué? Este último punto. Hecha por tierra. Religiones que hoy día están en el mundo siendo propagadas. Hay religiones que sabe, hay una de ellas que ha ido a través de los años mutando su doctrina. Ahora comenzaron a darle más énfasis a Jesucristo. Hasta hace poco ni lo reconocían como hijo de Dios. Para ellos era un profeta más. No quiero entrar mucho en detalle. Pero ustedes seguramente ya saben a quién me refiero. Para ellos era un profeta más. Hay otros movimientos que le dan más importancia a uno de sus profetas. Que anda por ahí buscando todavía unas tablas de la ley. De una religión que nace en los Estados Unidos. Que enseña barbaridades que están fuera de la palabra del Señor. Le quiero mencionar una pildorita nada más. Por ejemplo, ellos se enseñan. ¿Cómo que le llaman? Sellados por la eternidad le llaman. Miren la barbaridad que enseñan. Ellos enseñan que las personas que son matrimonio acá en este mundo. Y si ellos son sellados por la eternidad. Uno de los dos fallece. Esa persona que queda acá viva. No se puede volver a casar. ¿Sabe por qué? Porque según ellos en la eternidad. Se vuelven a encontrar. Vuelven a ser matrimonio. Eso no aparece en la Biblia. Porque si no, el Señor sabe que no solamente tendría hijos. El Señor también tendría nietitos. Tataría nietitos y sería un abuelito. Y el Señor no es así. Bien. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso es mentira? Ya tiene cinco herramientas. Para ocuparla a partir de hoy. Para saber discernir quién es el que le está hablando. La última herramienta. El último pasaje bíblico que leímos. Juan la hace cortita. Clarita. El que no reconoce que Jesús vino en carne. No reconoce la divinidad de Jesús y la humanidad. Acuérdense que a Jesús le ocupaban dos apelativos. Dos nombres. Le decían hijo de hombre. ¿Se acuerda? Cuando le decían hijo de hombre. Todo con mayúsculas. Las dos H. Hijo de hombre. ¿Sabe lo que quiere decir? Que están reconociendo su humanidad. Porque Jesús se humanó. Se encarnó. Y también le decían hijo de Dios. Hijo también. Con mayúsculas las primeras. Dios con mayúsculas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús. 100% hombre. Y 100% Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Si hay alguien o una religión, un movimiento que no reconoce eso, no viene de Dios. Viene del anticristo. Aunque le mencionen a Dios. Aunque le mencionen a Jehová. Todo eso. Así que ¿sabe? Tiene la herramienta. No se descuide. Tenga su lamparita bien encendida para que sepa distinguir cuando alguien le habla. Para que no le engañen. ¿Sabe? El Señor Jesucristo. En Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntan. Dinos. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Porque el Señor Jesucristo anticipó que el templo iba a ser destruido. Les anticipó que Él regresaría. Y les anticipó del final de los tiempos. Y ellos le dijeron. Yo me imagino. Pero Señor. Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo primero que el Señor les dijo no fue una señal. Mateo 24. Los primeros versículos lo puede ver. No fue una señal. Sino una advertencia. ¿Se acuerda? Mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús les dijo. Mirad que nadie os engañe. Y más adelante les dijo. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos. No falso. Falsos. Y ¿sabe? Si usted revisa la historia. Hoy día a través del internet se puede ver. Se han levantado varios falsos cristos. Por ahí anda uno no sé a dónde. Si en la India. No sé qué. Que él dice que es Jesús. En China también se levantó hoy día. Una mujer en estos días. Que dice que ella. Ella es Dios. Encarnado. Según ella. Y ni hablar. Si va usted a Jerusalén y ve a algunos judíos. Están esperando la llegada del Mesías. Algunos rabinos ya dijeron ya que según ellos. Donald Trump está preparando la llegada del Mesías. Gloria al Señor. Jesús dijo. Mirad. Que nadie. O se engañe. Mirad. Que nadie. O se engañe. Y Jesús anticipó. Léalo cuando pueda. Mateo 24. Porque dijo. De ser posible. Engañarán. A los escogidos. ¿Ve? Gloria a Dios. Porque dejó ahí la salvedad. De ser posible. Pero si usted está abrazadito. Así como usted está ahí con la Biblia. Pero en el corazón. Si usted está abrazado. A la palabra del Señor. Usted está en oración. Usted está en comunión con el Señor. A usted no le van a engañar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Algo va a sentir usted. Como sentí yo hace algunos años. Con esto termino. Estábamos sentados en X lugar. No voy a decir dónde. Y estábamos con la hermana Vane. Estábamos escuchando en plena reunión. Y sabe que llegó un momento que incluso yo tomé mis cosas en una de esas reuniones. Y me fui. Tal incomodidad sentía. Y sabe que me cuestioné tanto. No. Si el que no sabe soy yo. Esta persona es un ungido. Si miren cómo habla. Y no sé qué. Y el Espíritu Santo me daba. Me daba. Que tenía que ver. Que tenía que meterme en la Escritura. Hasta que me metí en la Biblia. Sabe que descubrí. Que se estaba enseñando. Error. O sea. Que no estaba mal yo. Que no era como yo creía. Que estaba mal yo. Sino que según la Escritura. Se estaba presentando. Una interpretación errónea de la Biblia. ¿Fue así o no fue así mi hermano Vane? Ve. No estoy inventando. Entonces hoy día. Son tiempos peligrosos. Jesús lo dijo. Pablo también lo señaló. Dijo. Teniendo. Comezón de oír. Dijo. Se volverán a la faula. Por eso usted hoy día. Vea. Vea. Cuando usted escuche quien sea. Averigüe el testimonio. Averigüe quién es esa persona. Ore al Señor. Porque no es suficiente que conmuevan masa. Porque si fuera por eso. Vea lo que dice la Biblia. Habla de una puerta ancha. Y de un camino angosto. Y en el camino ancho. Dice que va mucha gente. Y en el camino angosto. Y la puerta estrella. Dijo. Son pocos los que hay en esa puerta. Ve. Entonces. ¿Sabe por qué esto es más peligroso? Porque algunos comenzaron bien. Pablo le dijo. A una de sus iglesias. Que le escribió una carta. Vosotros corríais bien. Le dijo. ¿Qué os estorbó? Y eso no es todo. Cuando Pablo habla en Timoteo. Del amor al dinero. Dice. El cual. Codiciando a algunos. ¿Sabe qué pasó? Se desviaron. De la verdad. La palabra. Es la palabra. ¿Ves? El amor al dinero. Y es triste ver. Que hoy día. En algunas realidades. Yo no estoy condenando a nadie. Pero es triste ver. Que en algunas realidades. ¿Sabe qué? No importan las almas. No importa la gente. Importa la plata. Es triste. Por eso. ¿Sabe qué? Que nadie nos engaña. Que nadie nos engaña a usted. Usted. Afirmese al Señor. Redoble. Redoblemos nuestra oración. Nuestro estudio de la palabra. Nuestra comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Y se lo va a confirmar la Escritura. Porque así funciona. Póngase de pie. Oramos al Señor. Padre. Queremos darte gracia en esta hora. Por esta tu palabra. Es cierto Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos Señor. Donde hay muchos engañadores. Muchos falsos profetas. Incluso Señor. También. Como tú le hablaste. A tu iglesia. Ahí en Éfeso. En Apocalipsis. Capítulo 2. De esos que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Padre amado. Queremos en esta hora. Acudir a ti Señor. Porque tú sabes Señor. Que a veces somos débiles. Tú sabes Señor. Que a veces nos falta disciplina. En nuestra oración. Y en nuestro estudio de la palabra. Señor. Yo quiero clamar. Por tantos hermanos y hermanas. Que he conocido. Que he estado en sus iglesias. Padre. Que a veces Señor. Se ven tan débiles espiritualmente. Por no tener un hábito consistente. Ayúdanos Señor. A estar atentos. Ayúdanos Señor. A poder distinguir Señor. Quienes son esos falsos profetas. Esos falsos maestros. Que traen error. Que a veces de forma solapada. Señor. Introducen herejías destructoras. De esa gente Señor. Que incluso hoy. No sirve. Sino que se sirve. De tu iglesia. Padre. En el nombre de Jesús. En esta hora. Ayúdanos Señor. Para estar atentos. Ayúdanos Señor. Para nosotros. Ser medio Señor. De bendición. Para los que hoy día. Te andan buscando. Señor. Como fue el otro día. Que escuchaba yo. De una persona. Que decía. Que buscaba. Y buscaba. Buscaba por allá. Buscaba por acá. Buscaba por otro lado. Por un montón de lugares. Buscando. Como llenar. Ese vacío interior. Padre amado. Tú nos enseñaste. Bendito Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre. Si no es por mí. Tú dijiste Señor. En tu palabra. Señor. Que hay un solo Dios. Y hay un solo. No dos. Un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. Señor. Mira. Señor. La cantidad de religiones. En el mundo. Son millones de religiones. Y en cada momento. Señor. Hay miles de personas. Que su destino eterno. Señor. No es el cielo. Es el infierno. Ayúdanos a nosotros. Para predicar tu palabra. Ayúdanos a nosotros. Para alumbrar. Vivir Señor. Apegados a la verdad. Y estar atentos. Para descubrir. El espíritu de error. Porque el anticristo. También Señor. Ha tratado. De impulsar. De mejorar. Su artillería. Para atacar. A tu iglesia. Pero no puede. Contra ella. Porque tú dijiste. Jesús. Que tú. Edificarías. Tu iglesia. Y que ni las puertas. Del infierno. Prevalecerían. Ante ella. Oh Dios amado. Levanta. De cada uno. De nosotros. Verdadero soldado. Verdadero guerrero. Gente que esté ahí. Anclada. A tu palabra. Anclada. A tus promesas. Lo que enseña ahí. Padre. Y que podamos llevar. Esta luz. A otras personas. Porque tú nos dijiste. Señor. Que fuéramos. Por el mundo. A ser discípulos. A predicar. A otros. Y tú dijiste. Amado Jesucristo. Que seríamos testigos. Padre. Y un testigo. ¿Qué hace? A testigua. Un testigo. ¿Qué hace? Da testimonio. De lo que ha visto. Y de lo que ha vivido. Gracias Señor. Te damos. Somos ya bendecidos. Glorioso Espíritu Santo. Por esta palabra. Que nos has hablado hoy. Que debemos estar atentos. Que debemos Señor. No creer a todo espíritu. Si no. Probad los espíritus. Gracias te damos. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. En la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4. En el versículo 3. Dice lo siguiente. La palabra del Señor. Porque vendrá tiempo. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios es preventiva. Y qué importante es conocer la palabra del Señor. Para estar atentos a estos engañadores. Que quieren introducirse. Y traer engaño a la iglesia. Debemos estar atentos. Debemos seguir las instrucciones. Que dice la palabra del Señor. Porque solamente siguiendo las instrucciones de Dios. Sabremos reconocer. Quién verdaderamente. Nos está hablando. Y si la doctrina. Que se nos está presentando. Viene o no. De parte del Señor. Qué bueno es el Señor. Que nos ha dejado su palabra. Y la guía. De su Espíritu Santo. Que como señaló. Nuestro amado Señor Jesucristo. Nos guía. A toda verdad. Un abrazo grande. Soy Claudio Bustamante. Y espero que este programa. Haya sido de bendición. Para tu vida. Y si lo fue. Te invito. A que te puedas estar comunicando. Con nosotros. Dios. Te bendice. Gracias. Por estar ahí. Esperamos que este mensaje. Haya sido de bendición. Para tu vida. Y si lo fue. Te invitamos. A que estudies la forma. De apoyar nuestro ministerio. Desde ya. Contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer. Desde cualquier parte del mundo. A nuestro WhatsApp. Más. 549-2604. 2042-82. O a nuestro correo electrónico. En línea. Ministerios. Arroba yahoo.com.ar Recuerda. Que en nuestro canal de YouTube. Hay más predicaciones. Para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea. Dedicados a la evangelización. Y edificación del cuerpo de Cristo.